Nada mejor que conversar cuando la vida nos vuelve a juntar Todo tembló a mi alrededor en el mismo instante que sentí tu voz Me emociono al volverte a ver Y aún preguntas quién dejó a quién No fui yo loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver Ahora ya sé que te va bien En tus cines y con tu mujer En tu chalec